Me encantan los sábados con cielos abiertos por geingeniería. Cielos abiertos por bulerías. Sí, hoy amaneció al parecer bastante cubierto, oscuro. Eso me han comunicado, porque yo la verdad es que despego los párpados un poquito más tarde. No tengo ningún tipo de necesidad de pegarme madrugones y cosas de esas. No, no, ¿para qué sufrir? La voluntad, sí, férrea para entrenar y para alimentarme saludablemente, pero se ha terminado esto de madrugar y ese tipo de cosas. A quien madruga Dios le ayuda. No me parece a mí que todos aquellos que llevan años y años madrugando les haya ayudado Dios. Yo creo que más bien se han dejado atrapar en una espiral de esclavitud terrible. En fin, dicho esto, señores, sí, hoy disfrutamos de un día estelar. Un día estelar, puesto que las protagonistas son las estelas químicas que hay sobre mi cabeza en este momento. ¡Ah, qué maravilloso es todo, de verdad! Me gusta que después de un día de crisis resurjo siempre con más fuerza, con más socarronería, con más befa, me suda más la polla todo. Me libero, me voy liberando día tras día.